Música En esta edición de Mundo Cristiano Durante Expolis les presentamos extractos de las entrevistas con los cantantes, escritores y líderes de la iglesia Más reconocidos de Latinoamérica Hoy les presentamos las entrevistas completas Música Saludos y bendiciones, yo soy Beatriz Rojas Saludos cordiales, un gusto para nosotros poder estar en sus pantallas para compartirles lo más importante de la iglesia en el mundo Soy Horacio González Tal y como les prometimos durante la cobertura de Expolis Hoy les vamos a presentar las entrevistas completas de los diferentes escritores que se sentaron a conversar con nosotros Así es Beatriz Y una de ellas fue la presentadora del noticiero matutino de Univision, Karina Ayapor Quien nos habló del papel de los cristianos en los medios de comunicación Además de su testimonio de tener un hijo dentro del espectro autista Continuamos con más de esta transmisión de Mundo Cristiano Hoy nos toca conversar con una colega, Karina Ayapor, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes Es un placer recibirte, Karina, contanos qué estás haciendo ahorita Porque te hemos escuchado muchas cosas, pero ¿cuál es tu trabajo en este momento? Fíjate que bueno, ahorita profesionalmente trabajo para Univision en Houston Como presentadora del noticiero matutino Y ha sido una bendición Ha sido una bendición, he trabajado en la estación de Houston por los últimos casi 5 años Y ha sido una bendición, sobre todo, Jonathan, en estos momentos en donde la comunidad hispana busca tanta información Información precisa, información que impacta sus vidas directamente ¿Cómo logras mezclar estar en un medio de comunicación secular con una agenda? Porque sabes que la prensa en el fondo también tiene una agenda progresista Y siendo una persona cristiana, ¿cómo vos logras hacer eso en match? Fíjate que yo creo que precisamente los medios de comunicación seculares Más que nunca necesitan personas que tengan los valores cristianos No tienes que separar una cosa de la otra O sea, simple y sencillamente, ¿qué significa ser cristiano? Significa ser una persona que tiene integridad, amor por Dios, amor por los valores de la familia Y si te pones a pensar, básicamente todos estos valores son en beneficio de la comunidad La comunidad que me pongas, de la raza que me pongas y de la religión en la que crean Estos valores cristianos que son universales, que son bíblicos Siempre impactan de una manera positiva 14 años de vivir en Estados Unidos, Karina, y con 5 hijos ¿Cómo haces para poder manejar toda la carga laboral de una carrera en televisión? Que es muy difícil, y juntarlo junto a tus hijos Fíjate que la verdad que Dios no se equivoca Yo siempre, en cada paso que doy en mi vida Pongo a Dios de por medio De hecho, el horario que tengo ahora Yo te contaba que yo entro a trabajar a la 1 de la mañana Y salgo a las 9 de la mañana Porque hago el noticiero matutino Fue una respuesta de Dios a mi vida Porque de esta manera yo puedo balancear mi carrera Y mis hijos Entonces yo trabajo mientras mis hijos duermen Yo duermo mientras ellos están en la escuela Y en la tarde todos felices y contentos Hacemos tareas juntos, comemos juntos Vamos al parque, en la noche cenamos, oramos, leemos Se duermen, yo tomo una siesta y luego me voy a trabajar Entonces he encontrado, gracias a Dios Si es un sacrificio para mi en cuestión de horario Es difícil, no te voy a decir que no Pero es un sacrificio que vale la pena Y algo importante Jonathan es Hoy por hoy, por ejemplo Desafortunadamente Y sé que la gente que nos está viendo lo escuchó El tiroteo que hubo en el Paso, Texas Hace unos días en donde desafortunadamente 22 personas Terrible Fallecieron Yo viví 10 años en el Paso, Texas Mis hijos nacieron en el Paso, Texas Una comunidad segura Muchas veces nos preocupamos como papás De trabajar para darles lo último que está en la moda El último celular, el último videojuego Ay que mi hijo ya el otro trae tenis de marca, yo también Pero que estamos haciendo para cuidar su corazón Que corazón puede tener un joven de 21 años Para llegar con un arma de alto calibre Y disparar contra niños, contra ancianos Contra mamás, tíos, hermanos Deliberadamente Sabes que es lo que refleja Un corazón que se ha perdido En que momento se perdió ese corazón Que se llenó de odio en contra de la raza hispana Para llegar a hacer esto Que estamos haciendo como papás Hay personas que a veces tienen 2, 3 trabajos Porque no pueden con las cuentas Pero a veces nuestros hijos no necesitan De hecho, no necesitan tantas cosas materiales Sino la presencia Sino la presencia Alguien que les modele los valores Yo por ejemplo Me divorcié hace 6 años Y ha sido difícil Y no temo decirlo Porque habemos muchas mujeres que enfrentamos El ser mamá y papá solas Pero yo creo que es importante Y por eso yo he buscado esta alternativa Pero precisamente hubo un momento Que es del que yo quisiera que habláramos de tu pasado Cuando viene un diagnóstico para uno de tus hijos Que evidentemente mueve el piso En aquel momento era complicado Cuéntanos qué fue lo que pasó Sí, bueno, yo tengo 5 niños El segundo de ellos, Arón Arón Isaac se llama Fue diagnosticado con autismo Y cuando me diagnostican Aroncito con autismo Yo realmente no había escuchado mucho sobre autismo Había escuchado la palabra pero realmente no sabía No sabía si era una enfermedad Realmente no es una enfermedad Es un padecimiento neurológico Y fue difícil Obviamente te quebranta como mamá Como papá La angustia de no saber Qué significa eso para la vida de tu hijo Qué va a poder hacer Y qué no va a poder hacer Cómo lo vas a ayudar Yo quisiera, para finalizar Un mensaje de tu parte Para los papás que están con estos diagnósticos Porque son diagnósticos cada vez más comunes Pero que no son diagnósticos incapacitantes para los niños Son diagnósticos de oportunidades Yo quisiera creer a su mensaje A la gente que está en la misma situación Que hace 13 años tuviste que estar Así es Bueno, lo primero pues es obviamente Se vale llorar O sea, somos seres humanos Se vale llorar Lo hemos visto a través de la Biblia El que tengamos al Señor Jesucristo No significa que no nos podamos quebrantar Al contrario O sea, los grandes personajes de la Biblia Fueron perseguidos Se vieron quebrantados Tuvieron derrotas Pero el Señor nos da finalmente la victoria Entonces cuando se recibe una noticia tan impactante como esta Se vale llorar Se vale desgarrar el alma Delante del Señor Como lo hacemos como papás Sin embargo, lo que no se vale es quedarse ahí Hay que levantarse Hay que seguir adelante Hay que buscar los recursos necesarios Y una cosa, no solo para los papás Sino para los ministerios Es importante Yo viví la experiencia De que iba con mi niño a la iglesia Y tenía que salirme a los cinco minutos del culto Porque me llamaban Porque no estaban preparados Para recibir niños con discapacidad Y te voy a decir ¿Qué tan importante es esto? Yo a veces Era mi momento en el que yo Quería derramarme con el Señor A lo mejor sin tener que estar Al pendiente de los niños Tener esas dos horitas del culto Para orar Para concentrarme Y esto realmente Era una tristeza en mi vida Porque entonces Yo me perdía la predicación Y me sentía atrapada En un círculo Donde no podía tener Ese momento de intimidad Con el Señor Que no puedes tener a veces En casa cuando los niños Están chiquitos Entonces ministerios Es muy importante El que estemos preparados No solamente para los niños con autismo Sino otra clase De discapacidad El Señor vino Y el Señor Jesucristo Lo que hizo Fue precisamente Atender a los enfermos Así que es importante A veces sentimos Dentro de la iglesia Esa soledad Porque no hay alguien Que te entienda Y algo No es tan importante Los niños con autismo Lucen como un niño tradicional No tienen un rasgo físico Que los identifique Entonces las familias Vivimos mucho el juicio A mí me tocaba a veces Estar en el mandado Y que mi niño de repente Había algo que le molestaba O algo Y se tiraba al piso Y hacía algo Como un berrinche Y yo con los otros niños chiquitos Y la gente me volteaba A ver como ¿Y a qué hora le va a dar Unas nalgadas a esa mamá A ese niño mal creado? Hubo veces que yo Agarraba a mi niño Y me salía llorando Del supermercado Porque no podía Ponerle a mi hijo Una camiseta Que dijera Tengo autismo Entonces Necesitamos Tener más conciencia Sobre este tipo De discapacidades Y empatía Y empatía Y tenderle la mano A veces Un ministerio Por ejemplo Bien importante Que sería bueno En las iglesias Decir Un día Que le demos Un par de horas A una mamá Que tiene un niño Con discapacidad Para que haga lo que quiera Es más Hasta para que se siente En la casa A tomar su café Tranquilamente Son Como le dicen Aquí en Estados Unidos Los breaks O momentos Que a veces son Pueden hacer la diferencia Donde una mamá Se pueda arrodillar A orar a gusto Sin tener que estar Correteando detrás del niño Muchas gracias Karina Por todo Aquí podríamos pasar Horas hablando Pero es importante Que también la gente Te pueda contactar ¿Dónde pueden buscarte? Claro que sí Redes sociales Web ¿Qué podemos contactar? Claro que sí Por favor Me pueden encontrar En las redes sociales Como Karina Yapor En Instagram YouTube Y Twitter Y Karina Yapor Oficial en Facebook Y también la pueden ver Por medio de Houston Univision Así es Univision 45 Houston De 5 a 7 de la mañana Pueden descargar La aplicación es gratis Univision 45 Houston Nos pueden ver en vivo Desde Costa Rica Latinoamérica Cualquier parte del mundo Así que ojalá Que nos acompañe Gracias Es Karina Yapor Y vamos a seguir Con más de esta información Un cantante cristiano Reconocido Y su esposa Decidieron lanzar Un libro Para los matrimonios Pero su proceso De aprendizaje Como pareja Les hizo durar Dos años En terminar de escribirlo Les contamos Quienes son Y su historia Al volver de esta pausa Donde quiera que estés Mundo Cristiano Te acompaña A través de YouTube Disfruta desde tu tablet O smartphone De nuestra edición estelar Reportajes especiales Y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano Y suscríbete Porque aquí también Te contamos El resto de la historia Alex Campos Y su esposa Natalia Rodríguez Afirman que su libro Les tenía que transformar A ellos primero Antes de impactar A los demás Es por eso Que tardaron Dos años En escribirlo La entrevista Completa A continuación Y bueno En esta oportunidad Me encuentro Con el cantante Colombiano Alex Campos Y su esposa Natalia De Campos Bienvenidos al programa Gracias Muchas gracias Contento de estar aquí Que bueno Alex cuénteme Cómo nació Este proyecto Bueno Nació Decía que nace En el corazón Y lo puso A mi esposa Y creo que viene Obviamente De lo que Ella ha vivido En su familia Mi esposa Es hija de pastores Y ellos Desde muchos años Tienen un trabajo Con los matrimonios Entonces ella creo Que creció en esto Y siempre ha tenido En su corazón Obviamente Tener un matrimonio Saludable De bendición Y creo que al ver También alrededor De nosotros Personas muy cercanas Que han renunciado Al matrimonio Que se han separado Que han abandonado Sus hijos Nace El que hagamos Un material Que pueda ayudar Que pueda ser Una herramienta De ayuda para otras personas Que están ahí cerca De nosotros Y bueno A gente que lo está necesitando Y gente que ha perdido La fe En un regalo Como lo es El matrimonio Y bueno De ahí nace Y el título De una canción Yo le escribí a mi esposa Una canción Que llamada Enseñame a Mar Y bueno De ahí El título del libro Y como fue el proceso De escribir el libro Pues fue un desafío Para nosotros Como pareja Aprendimos muchísimo Fue un desafío diario Duramos casi dos años Escribiéndolo Porque nos enfrentábamos Con muchas cosas Cuando estábamos escribiendo Aún cosas Donde tuvimos que parar Trabajar en los dos Sanar ciertas cosas Que teníamos que sanar Y seguir Entonces Dios usó esto Pues primero en nosotros Y yo sé que Va a ser algo especial Para la persona Que se tome el tiempo Unos minuticos En la mañana Con su esposo O con su esposa Y reflexionen Porque La palabra de Dios Es viva y eficaz Que bueno Y como ha sido el proceso Para ustedes El aprender a amar Enséñame a amar Pero como han aprendido A amar Amarse entre ustedes Yo creo que El Se necesita de humildad El aprender Y el enseñar Porque quiero enseñarte algo Bueno Estoy en capacidad De aprenderlo De De dejarte abrazar De dar perdón Y de recibir el perdón Yo creo que es un ejercicio Diario Ahorita que hablábamos Detrás de escenas Sí ¿Cómo hacen? O sea Es un día a día Día a día Es una etapa diferente Donde Hay veces Donde no Te dan ganas De abrazar Donde no tienes El deseo De perdonar Por 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 muchas cosas Que están pasando En la mujer En el hombre Pero es el ejercicio De que me levanto Y estoy en la disposición De dar De dar De morir A mi comodidad Y a lo que yo hoy me siento Y en ese caso Me hablo yo mismo Porque uno como hombre Es mucho más Dado a Demen Y no dar Y creo que el matrimonio Se trata de dar De dar De incomodarme un poco Para dar Y la otra persona Lo mismo De incomodarse para dar Y en ese dar Nos cruzamos En una En un estado de bendición Interesante de aprender A amar A perdonar A abrazar A restaurar A levantar Que bueno Natalia Y para usted Como ha sido Este proceso Pues además De acompañar a su esposo En la música Pues ahora la vemos Como escritora Como se siente usted Personalmente Quiero conocer su opinión Pues para mi Es un sueño Es un sueño Como comenzó todo Pues porque realmente Estoy heredando Un ministerio de pareja Mis papás Amaban los matrimonios Trabajaban con ellos Entonces era algo Que yo tenía en mi corazón Fue un desafío Y yo hoy le doy Gracias a Dios Por la oportunidad Que me dio De escribir este libro De hoy tenerlo Empastado Tan lindo Y saber que Dios Va a hacer algo especial Y para mi Es un sueño Hecho realidad Que bueno Y cual es la expectativa Que ustedes tienen Después de Que la gente comience A leer el libro Lo compre Yo creo que la expectativa Es de ver matrimonios Empoderándose en Dios Para continuar Aquellas personas Que en su mente Ni siquiera lo han hablado Pero en su mente Han contemplado El pensamiento De No me voy a rendir Voy a abandonar mi hogar O en su corazón Que al leer el libro Dios cambie Esos pensamientos Dios sane Y motive A continuar La buena Batalla de la fe Creo que esa es Nuestra expectativa Y obviamente Que llegue A muchos hogares A muchas manos Y a muchas personas Que están por casarse Que están recién casados O que llevan años Casados Y que seguramente Están todavía En esa batalla Hermosa del matrimonio Y por qué no También para quienes No se han casado Para que se puedan Ir aprendiendo Claro Para ir mirando Y aprendiendo Cómo es el El asunto Del matrimonio Este viaje Tan extraordinario Y bueno ¿Cómo pueden obtener Las personas Este libro? Pues físicamente Ya están distribuyéndose Y la parte digital El 3 de septiembre Va a salir En todas las plataformas Digitales En Peniel En Costa Rica Se puede conseguir Y físico A la gente Que le gusta el físico Que le gusta Rayar Leer Y bueno Digitalmente En 3 de septiembre Ya en todas las plataformas Excelente Perfecto Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros De verdad Es un placer Y muy bueno Volver a verlo También Qué bueno Y bueno Ya usted sabe Cómo puede obtener Enseñame a amar De Alex Campos Y Natalia Campos Seguimos con más De Mundo Cristiano Una de las iglesias Más influyentes De Estados Unidos Y Latinoamérica Gateway Church Está trabajando Con un programa Para ayudar A las iglesias Pequeñas A crecer Desde adentro Le contamos Todos los detalles Al volver De la pausa Gateway Church Una de las iglesias Más influyentes En Estados Unidos Está trabajando En ayudar Al crecimiento De las iglesias Que están emergiendo Hablamos Con el pastor General Para Latinoamérica Y cantante Jacobo Ramos Gracias por continuar En sintonía De Mundo Cristiano Y me encuentro Con el cantante Y pastor Jacobo Ramos Bienvenido A Mundo Cristiano Un placer estar contigo Estefanico Estar con ustedes En esta hora Una bendición Muchísimas gracias Jacobo Yo quiero que usted Me comente Sobre un proyecto Que se está cocinando En Gateway Church Que se llama Iglesia Saludable Así es Iglesia Saludable Es un proyecto Que está en nuestro corazón Y que surge Desde el corazón De la iglesia Para bendecir iglesias Ministerios Y líderes En toda Latinoamérica Tenemos una pasión De ver la iglesia En Latinoamérica No solamente crecer En número Sino también crecer En salud Y en influencia Y con eso en mente Hemos estado trabajando Reuniones con pastores En diferentes países De Latinoamérica Incluyendo también España Y viendo la posibilidad De cómo podemos De alguna manera Llegar a estos países Caminar juntamente Con los pastores Y junto a esos pastores Encontrar medidas Para ayudar a la iglesia Localmente Es ayudarlos En qué sentido Si nos puedes explicar Un poco más Claro que sí La idea es ver Cómo podemos ayudar A cada pastor A acompañarle En el proceso De su pastorado Pero también ayudarle A sus equipos De trabajo Cómo podemos ayudar A crear cultura saludable Cultura de liderazgo Que puedan De cierta manera Fortalecer A la iglesia Creemos que la iglesia Creemos que la iglesia crece A su potencial Pero siempre regresa A su capacidad Y cómo nosotros Podemos ayudar A que la iglesia Pueda tener una capacidad Que sostenga El crecimiento Que Dios le está dando Y eso pasa mucho De verdad que sí Jacobo Porque en muchas iglesias A veces se acostumbran ¿Verdad? A hacer las mismas cosas De siempre Y todos entran En un conformismo Sin querer Y quedan estancados Entonces es muy importante Que puedan ayudarles Cuando yo era pequeño Siempre Yo soy hijo de pastor Y yo disfruto ser Haber estado en la iglesia Por toda mi vida He estado en la iglesia Y he visto Cómo la iglesia Latinoamérica Ha estado creciendo Positivamente Y es bueno ver El crecimiento Que Dios le ha dado A la iglesia En Latinoamérica Ahora Una cosa es que tengamos Crecimiento numérico Y otra cosa es que tengamos Una influencia Y que nuestros países Estén siendo transformados Yo creo que una de las cosas Que hace que un país Pueda transformarse Es que la iglesia Pueda crecer A transformar comunidades Transformar familias Y que podamos Transformar todas las áreas De lo que está pasando En nuestro país Entonces para poder hacer eso Necesitamos iglesias saludables Iglesias que Cuando decimos Iglesias saludables Que hayan líderes Que puedan manejar saludablemente La autoridad Que puedan manejar saludablemente Los equipos de trabajo Pero también iglesias Que sean sanadoras Que la gente pueda llegar Y encuentre un lugar sanador Y para eso Hemos establecido Varios formatos Donde Por ejemplo Tenemos Uno de ellos Que se llama La mesa redonda Donde nos sentamos Con varios pastores Y hablamos sobre Lo que Dios está haciendo En esos países Y como nosotros Podemos unirnos Y una de las cosas Que nos apasiona Es que cuando vamos A una nación Vamos a un país Nos apasiona El poder unirnos A lo que Dios está haciendo En ese país Y ver de qué manera Nosotros podemos Ayudar a que esa bandera Pueda izarse De manera más alta Que pueda Lo que Dios está haciendo En ese país Se haga más presente Qué importante eso Porque en estos tiempos Latinoamérica Creo que También distintas partes Del mundo Pero está pasando Por un tiempo Difícil Podría decirse Por la introducción De temas Como el aborto Como la aprobación Del matrimonio Homosexual De qué manera Cree usted Que la iglesia Puede influir En este tipo De temas Y también En los gobiernos Completamente Creemos que la iglesia Tiene Una de las cosas Que nos apasiona Es ver cómo la iglesia Dios ha derramado Sobre la iglesia Autoridad Para poder Traer transformación La palabra dice Que las puertas Del Hades No prevalecen Contra la iglesia Cuando Jesús Le habla A los discípulos Sobre la iglesia Él habla Este término Y dice Que la iglesia Sobre ese fundamento De Jesús Sobre la confesión De Jesús Se edificaría Y dice Que Él edifica La iglesia Nosotros nos unimos A la obra Que Dios está haciendo Pero hay otro elemento Importante Que dice Que cuando Él edifica La iglesia Las puertas Del Hades No prevalecen Contra esa iglesia Entonces En muchos lugares Si estamos viendo Que las puertas Del Hades Están prevaleciendo Si las puertas Del Hades Están prevaleciendo Hay algo que la iglesia Tiene que abrazar Y es su identidad De iglesia Muchas veces Somos muchas cosas Pero hemos perdido La identidad de iglesia Yo creo que en este tiempo Algo Dios está haciendo Algo glorioso Donde Dios está regresando A cada uno de nosotros A poder entender Que es la iglesia Que la iglesia Es mucho más Que la congregación Y la congregación Es chévere Lo que vemos el domingo Es sumamente bueno Pero es mucho más Que simplemente eso La iglesia es que tú y yo Donde quiera que vamos Podemos llevar la presencia De Dios Que donde quiera que tú y yo Vamos Sea la universidad Sea el colegio Sea el trabajo En la política En la esfera De la familia En cualquiera una de las esferas Podemos ver a Dios Transformando naciones Y yo estoy presto a ver esto Y nuestra iglesia En Gateway Church Estamos sumamente apasionados En poder ayudar A la iglesia local Creemos mucho En lo que el pastor Hace Para transformar comunidades Creemos mucho En ayudar A que cada iglesia Pueda crecer En influencia Creemos mucho En que cada líder Pueda asumir su rol Para bendecir Y transformar Las naciones Y para eso Nosotros cuando vamos A una nación No vamos con nuestra bandera Vamos a la nación Como podemos levantar La bandera de Dios En ese país Y como podemos ayudar A las autoridades locales A que eso se dé Para mí esto es apasionante Primero como te dije Estefani Soy hijo de pastor Bueno no solamente por eso Sino que Luego de que estuve Pastoreando por 18 años En Puerto Rico Dios me ha apasionado A poder Ahora poder Ayudar a la iglesia Local En toda América Latina Y creo que Dios Está haciendo una obra Poderosa En toda América Latina Y estamos a punto De ver Tiempos llenos de bendición Para la iglesia En toda América Latina Que bueno Y Jacob Otra forma de ayudar A la iglesia Y fortalecer Esa identidad Que usted hablaba Es la familia Trabajar con la familia Y bueno Tengo entendido Que usted va a participar Junto a algunos De sus colegas Músicos Sobre lo que es El fortalecimiento De la familia Acá en Expolit Me puede hablar sobre eso Bueno hay varias cosas Que estamos haciendo Durante Expolit Número uno Estamos haciendo Una sesión Que vamos a llevar a cabo Un tracto Un intensivo de liderazgo Para pastores Y hablando precisamente Del tema de la iglesia Se llama la iglesia saludable Y como encontrar El principio bíblico De la iglesia Y como abrazar Esa identidad de la iglesia Pero también Vamos a tener amigos Como lo son Daniel Calvetti Como lo son Cuadro Zamorano Y Yulisa Que se van a unir A nosotros Para tener una conversación Sobre como la iglesia local Les ha bendecido a ello En su ministerio A nivel Porque el valor De la iglesia local Y también hablar Sobre como poder Tener un ritmo saludable A la hora de hacer ministerio Porque no hemos dado cuenta Que hay muchos Que están apasionados Por el ministerio Pero en el proceso De hacer ministerio Podríamos abandonar Cosas que Dios Nunca nos llamó a abandonar Entonces yo creo Que una de las cosas Que tenemos Como responsabilidad Es pasar a la futura generación Lo que Dios nos ha dado Yo estoy sumamente agradecido De lo que mis padres hicieron Para entregarme Un legado de fe Un legado de esperanza A través del evangelio Pero nosotros Tenemos a mí Más responsabilidad Y tenemos muchos hijos Tengo la oportunidad De sentarme con muchos Hijos de pastores En toda América Latina Y me he dado cuenta Que muchos están resentidos Con el ministerio No porque el ministerio De razones para resentir Sino porque a veces La manera En que manejamos el ministerio A veces no No enfocamos Para darle a nuestros hijos Tiempo que tanto necesitan Entonces vamos a estar Trabajando con eso Y también tenemos La oportunidad Este próximo Viernes a la noche Vamos a ser parte De un concierto Que se llama Generaciones Y en esa noche De alabanza Esa noche De poder exaltar al Señor Vamos a estar Con nuestros hijos Y algo significativo Que cada uno de nosotros Podamos estar Con nuestros hijos Cantando Algunas de nuestras canciones Pero también Cantando lo que Los que experimentamos Como familia Poder compartirlo Con todos los que van a estar Llegó la hora De despedirnos Pero la información No acaba aquí Así es Porque tendremos Muchas más noticias Desde nuestras redes sociales Ya sabe Búsquenos como Mundo Cristiano Nos vemos la próxima semana Y muchas bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!